Te juro no olvido ese culo divino que vino a buscarme Te juro no olvido ese aroma, perfuma, jabina, chizarme Te juro no olvido ese aroma, perfuma, jabina, chizarme Te juro que toda la droga del mundo no alcanza a calmarme Te juro no olvido ese culo divino que vino a buscarme Te juro no olvido ese aroma, perfuma, jabina, chizarme Te juro no olvido el control de tu cuerpo y tu sed de besarme Te juro que toda la droga del mundo no alcanza a calmarme Te juro no olvido ese culo divino que vino a buscarme Te juro no olvido ese aroma, perfuma, jabina, chizarme Te juro no olvido el control de tu cuerpo y tu sed de besarme Te juro que toda la droga del mundo la acabo de calmarme El tiempo se borra, la tierra le estoy recusando la sfera Buscando motivo pregunto si espero o tomo carrera El fuego se apaga, se pierde, no consigo que se prenda Lo siento, soy frío, desde que dijiste que esto te esterra Y te sientes muy frío, que ahora no me digas nada La noche es más fría cuando tu ausencia es abundante en mi cuadra Que seas testigo cupido, que para esas fechas ya estuve blindada Que aparte robarse mi cora, seguro ella tiene el chalet que un tipaga Por eso ya nadie la para, por eso sus niñas son cara Cuerpo y bonita de cara, con ganas robarme la plata Pero una mina de oro, lo vale lo juro por todo Real como perro de capo, más fría que loca apuntando a un sapo Muchos de izquierda no vale la pena, dejarlos de lado de rayar con la jerga Que nada es eterno, que al fin de los tiempos ya nadie se queda Que no me ilusione, que no me enamore, creo que es tarde Ehh, ta mejor pa' de biche Te juro no olvido ese culo divino que vino a buscarme Te juro no olvido ese aroma, el perfume, el camino risame Te juro no olvido el control a tus cuerpos, tus sientes, besarme Te juro que toda la droga del mundo no alcanzo a calmarme Te juro no olvido ese culo divino que vino a buscarme Te juro no olvido ese aroma, perfuma, cabina, chisame Te juro no olvido el control de tu cuerpo y tu sede a pesarme Te juro que toda la droga del mundo no alcanzo a calmarme Te juro no olvido ese culo divino que vino a buscarme Te juro no olvido ese aroma, perfuma, cabina, chisame Te juro no olvido el control de tu cuerpo y tu sede a pesarme Te juro que todas las drogas del mundo no hagas ganarme Te juro que no olvido si tú has debido a que pide juntarme Te juro que no olvido si tú has debido a que pide juntarme